Buenas noches. Les pido perdón por haberme retrasado tanto con responder a sus comentarios en la discusión, pero acabo de cumplir mis respuestas y dándoles las calificaciones para la discusión del módulo 5. Y hemos hablado del medio ambiente y de la forma en que la gentrificación, más que nada norteamericana, ha impactado a la gente indígena y también las culturas, los usos y costumbres de la gente latinoamericana. Bueno, quiero dejarles saber que el episodio nuevo de Radio Ambulante se trata de las tortugas en Costa Rica y toca muchos de estos temas que hemos platicado durante el módulo 5. Y yo sé que muchos de ustedes ya han pasado al módulo 6 y están leyendo la literatura y pensando en cómo los latinoamericanos hacen las cuentas y utilizan el idioma española y también idiomas indígenas para comunicar sus culturas, sus valores, sus sentimientos más profundos, pero también es importante quedarnos un poco en pensar cómo podemos, iba a decir rectificar, pero es una palabra tan fuerte, demasiado fuerte, cómo podemos impactar el medio ambiente y hacer cosas para aliviar los daños que los humanos hemos causado al clima. Eso es lo importante, yo creo, en estudiar lo que hemos escuchado y leído durante este módulo. También les iba a comentar que el episodio Instrumentos de la Guerra era uno de los episodios primeros que escuché de Radio Ambulante y desde aquel entonces he escuchado religiosamente casi cada semana cuando sale un episodio nuevo, estoy ahí escuchándolo en mi carro al pasar, al viajar al trabajo, más bien. Y es parte de mi vida escuchar Radio Ambulante y espero que ustedes hayan disfrutado de escuchar estos episodios que he seleccionado y también espero que ustedes también quieran escuchar otros episodios o otros podcasts o buscar más información, más datos sobre la región de América Latina a causa o por causa de nuestra clase. Voy a dejarlo aquí y nada más quiero hacer un recordatorio de que Daniel Alarcón nos va a visitar, va a llegar a Albuquerque, a CNM, el día 26 y también el día 27 de octubre. Va a venir a dar una charla, un discurso, una práctica más bien en la tarde del día 26. Va a estar en el edificio SV en el auditorio a las 6 de la tarde, el 26 es un jueves y luego va a pasar a visitar unas clases el viernes 27. Y como no tenemos clases de verdad durante los viernes, les pido que nos acompañen para tener una audiencia para Daniel Alarcón cuando llega a darnos una clase este viernes 27, voy a dejarles un enlace para que llenen este formulario para decirme si quieren comprometerse a venir el día 27 para escuchar y platicar con Daniel Alarcón y unos otros instructores de CNM, entonces voy a dejarlo ahí y espero que muchos de ustedes nos puedan acompañar. Como siempre, si tengan preguntas, por favor avísenme por email, por correo electrónico, por text message, mensaje de text y también por Twitter si quieren y vamos a hablar muy pronto.